De vuelta con ustedes en su programa Pastores con Olor a Oveja y en este segmento pues vamos a seguir compartiendo acerca de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti Todos somos hermanos Recordemos que en el programa pasado compartimos los tres primeros capítulos pues en esta ocasión vamos a tratar los capítulos posteriores que sería el capítulo cuarto, el capítulo quinto y el sexto Pues efectivamente Padre, este documento del Papa Francisco nos ha creado una gran expectativa de seguir profundizando sobre este tema que el tanto ha tratado el tema de la acogida, el tema de la caridad, el tema del amor y por supuesto inspirado en la parábola del buen samaritano es que el Papa desarrolla toda esta encíclica pues en el capítulo cuarto el Papa invita a tener un corazón abierto al mundo entero y propone de este modo en este capítulo una radical transformación especialmente de parte de las naciones más ricas de la manera de acoger a los migrantes y refugiados mediante una política radicalmente distinta a la actual esto implica pues algunas respuestas dice el Papa indispensables sobre todo frente a los que escapan de graves crisis humanitarias por ejemplo incrementar y simplificar la concesión de visados adoptar programas de patrocinio privado y comunitario abrir corredores comunitarios, el Papa ha insistido mucho en esta idea abrir corredores comunitarios para los refugiados más vulnerables y ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso garantizar la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos asegurar una adecuada asistencia consular el derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad un acceso equitativo a la justicia a la posibilidad de abrir cuentas bancarias y de garantía de lo básico para la subsistencia vital dice el Papa que hay que darles libertad de movimiento a los migrantes y la posibilidad de trabajar proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso regular a la libertad religiosa promover su inserción social dice el Papa y favorecer la reagrupación familiar y preparar a las comunidades locales para los procesos integrativos explica el Papa todo esto en su encíclica así que el Papa está muy interesado en seguir creando conciencia sobre este tema de la acogida y de apertura a los migrantes, a los refugiados así es padre, que haya una apertura de los países a los demás países, especialmente de los países del norte que son los países desarrollados, a los países del sur que son esos países tercermundistas a los que pertenecemos también nosotros no creernos autosuficientes sino tener un corazón abierto también a los demás a los que más necesitan por eso que el Papa insiste padre la aceptación gozosa de que ningún pueblo, cultura o persona puede tener todo de sí por sí mismo y por sí solo sino que los otros son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena así que partiendo de ese principio de que yo no me basto por mí solo sino que necesito también al otro, al hermano pues eso me permite abrirme realmente a recibir, a acoger a los demás que llegan por distintas circunstancias a nuestras tierras, a nuestros pueblos y que han tenido que abandonar sus países de origen pues en el capítulo quinto el Papa sigue tocando el tema padre Franklin así es, habla de una mejor política este capítulo es dirigido a los políticos donde el pontífice examina ampliamente la semántica de los términos populismo y liberalismo criticando a ambos y luego explica como el amor es una virtud que también debe permear la política reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos y que no sean una mera utopía se exige que la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que la hagan realmente posible cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada pero cuando se une a otro para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos entra en el campo de la más amplia caridad la caridad política es decir, la política está al servicio también de los demás no podemos pensar en una política que busque los intereses particulares y olvide el bien común así que la verdadera política en esta visión y enfoque del Papa tiene que observar la caridad tiene que estar permeada de la caridad cristiana y no quedarse en esos simples populismos que a veces se da en nuestros pueblos de parte de los gobernantes con el propósito de conseguir el favor del pueblo de conseguir el voto cuando se está en campaña entonces se prometen muchas cosas la gente pues en medio de sus necesidades cree a veces todas esas promesas que se le hacen y una que otras leyes que se aprueban en el sentido populista pues no, el Papa nos pide superar esa práctica ya tradicional en muchos de nuestros pueblos y pensar un poquito más en el amor cristiano expresado como caridad dentro de esa política también y ahí mismo que dice el Papa entonces que esta caridad tiene que salir del corazón del espíritu de la política y que siempre tiene que ser un amor preferencial por los últimos por los más pobres que está siempre detrás de todas las acciones que se realicen en su favor así que detrás de todo esto el Papa vuelve a tocar la necesidad de pensar en los más pobres de pensar en los más necesitados que toda acción y decisión política sea pensando en favorecer precisamente a estos que más necesitan del ejercicio verdadero de la política entendida aquí como práctica de la caridad bueno Padre Franklin con su anuencia nueva vez y de los amigos que nos están siguiendo vamos a hacer una muy breve pausa y retornamos de inmediato con pastores como olor a ovejas y de los amigos